Para preparar este riquísimo bizcocho de tomate y mozzarella vais a necesitar 200 gramos de harina, un sobre de levadura química, 80 gramos de tomates secos, 12 aceitunas cortadas en trocitos, una rama de albahaca picada, 200 gramos de mozzarella, 100 ml de leche, 100 ml de aceite de oliva, 3 huevos, sal y pimienta. Precalentar el horno a 200 grados. En un bol mezclar la harina y la levadura. Formar un volcán y añadir el aceite, la leche, salpimentar al gusto y mezclar. Y añadir los huevos uno por uno y mezclar. Cortar los tomates y la mozzarella en dados. Incorporarlos en la preparación y agregar las aceitunas. Mezclar y añadir la albahaca. Verter la masa en un molde cubierto de papel vegetal. Hornear 30 minutos a 200 grados. Y para asegurarse de la cocción se recomienda pincharlo con un cuchillo fino y si sale seco es que el bizcocho está listo. Dejar enfriar y servir. Este delicioso bizcocho os hará viajar hasta Italia. Si aún no lo habéis hecho, apuntaros ya a nuestro canal YouTube para no perderos ni una receta.